Hola mi gente Hola mi gente ¡Gracias! 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 ¡Muy paytik! F*** 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 no 마음에 here you go alright, just hand on the thrust levers right there like you're getting ready to take off let's see here and hand on the old throttle, there you go perfect should we push off to do in here within the next ten to fifteen minutes about a ten minute taxi per take off once airborne, three hours and ten minutes of flight time we just flew down from New York and with a speed drive on the way no y y y y y ¡Gracias! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! La brisa está lluvia señores, pero... ¡Está bien rito! ... ... ... Gracias por ver el video. Vean a ver ustedes también. Se ve mucho, no se figura mucho. Me gustó lo de la fútbol. Vamos a ver señores, el teléfono de Santo Domingo contra el teléfono de Puerto Plano. Seguí, es de nosotros. Quiero un canal de YouTube, saludos. Se fue la luz. Se apagó el medio. La música de aquí señores, en todo lo colmado y en toda la esquina, desde que comienza navidad tu escucha. Ay, en esta navidad, en esta navidad. O si no. Qué te pasa viejo año, qué te pasa. Ella quiere fumar. Y claro, llegó Juanita. Volvió Juanita y dijo que no volvió. Aquí llegamos a una de esas plataformas. Aquí llegamos a una plataforma muy hermosa, el color verde de los árboles. Ahí pueden apreciar qué tan grande es. Bueno mi gente, espero que les haya gustado esta parte que conocimos hoy de mi país. Una localidad que no es muy famosa, pero sí vale la pena visitarlo. Es gratis y la vegetación aquí es hermosa. Espero que les haya gustado y si les gustó recuerda darle a like y suscribirse al canal. Y nos vemos en el próximo video.